Estamos en la línea la diputada Marta Tagle. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Con mucho gusto de saludarte. Igualmente. ¿Fuiste a la marcha, diputada? Sí, aquí estamos. Está terminando de llegar a las contingentes al Zócalo. Ha sido una marcha muy larga, con muchísima participación. Y de verdad me siento muy emocionada por esta forma en que hoy las mujeres han hecho escuchar su voz. Mega marcha, ¿no? Mega marcha. Mira, yo que tengo muchos años en el feminismo y marchando, de verdad me emociona ver a tantas mujeres jóvenes, pero también a mujeres de todas las generaciones, a miras completas, marchando, muy entusiasmadas y además con una clara exigencia que nos hacen a todos quienes estamos en los poderes públicos de un alto a la violencia y de garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres. Efectivamente. Y la pregunta sería, ustedes como legisladoras, más temprano mis compañeros entrevistaban a senadoras, ahora te entrevistamos a ti, diputada, pero ¿a qué las compromete el ver esta mega marcha, esta respuesta que ya sobrepasó al movimiento feminista? Porque no solamente se unieron las que siempre se unen el 8 de marzo, sino también otro tipo de mujeres que a lo mejor no se dicen feministas, pero que ya están hartas de lo que está sucediendo en este país. ¿A qué las compromete como legisladoras, diputada? Sí, sin duda esta fuerza tan grande que hoy se ha visto representada por las mujeres que salieron a las calles debe hacer que las cosas cambien. No puede ser un México igual después de esta manifestación y particularmente a quienes estamos en una responsabilidad pública nos compromete a que ya no demos sin sencillamente discurso. Yo he manifestado desde la Cámara de Diputados que ya no podemos ir a indignarnos hasta cada terminato brutal del cual conocemos en tribuna y sin y sencillamente condenarlo. Como legisladores tenemos una responsabilidad y nos parece que entre otras cosas tenemos que insistir en que todas las acciones que se propongan desde el legislativo e incluso desde los gobiernos locales tienen claramente etiquetadas en el presupuesto. Si no hay una manera de poder contar con presupuestos para formar policías, ministerios públicos, contar con todas las infraestructuras que se requieren para dar una respuesta a la ciudadanía, no estaremos haciendo nuestro papel. Y nosotros estamos ya insistiendo en que se pueda generar un acuerdo justo con la Secretaría de Hacienda para que se hagan las asignaciones concretas para atender esta emergencia nacional y tomarnos en serio la violencia contra las mujeres. Estamos hoy más que nunca comprometidos después de las manifestaciones que estamos viendo este día 8 de marzo. Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, desde que era senadora trajiste siempre la agenda de la equidad de género, sobre todo también denunciar abusos en contra de la mujer. Para ti, ¿cuál es sin duda el saldo, la lección que tenemos que tener con esta gran movilización? Yo no recuerdo una movilización en un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aquí en la Ciudad de México, de esta magnitud, Marta. Pues que a la ciudadanía le importa lo que está sucediendo con las mujeres, que necesitamos, que necesitamos en los poderes públicos reaccionar. Puedo decirte, por ejemplo, que hemos visto cómo se ha reaccionado desde los gobiernos ante una epidemia que viene, que tiene que ver con el coronavirus y todos los días estamos subiendo información puntual, se están reuniendo los funcionarios para tomar acciones y en cambio están asesinando en este país de manera muy brutal. Cada día a día conocemos casos muy concretos, pero hay 10, cada día 10 casos de mujeres asesinadas y no vemos la misma reacción y creo que hoy las manifestaciones tan fuertes que se están dando es para llamar justo la atención en este tema, estamos en una emergencia y así como se ve una situación coordinada, urgente, emergente, de las diferentes autoridades ante otras epidemias que es necesario atenderlas, también esa emergencia y esa urgencia se debe de ver por parte de todas las autoridades y creo que es una lección muy importante que las mujeres están dándonos hoy a todos en México. Diputada, soy Patricia Rodríguez Calva, más fía de lo que se haya hecho o de lo que falta por hacer, ¿en qué parte nos atoramos como país para llegar a esta debacle? Porque los feminicidios los empezamos a hablar con las muertas de Juárez en la década de los 90's, estamos en el 2020 y en vez de ir cerrando el camino a esa violencia, hoy se generaliza, hablamos de más de 3.200 feminicidios de 2016 para acá y de repente oímos pues sí que haya más recursos que se den políticas públicas que terminen con la violencia de género y parece a veces que son, y lo digo con todo respeto, discursos huecos. Sí, no, pero yo lo que justo creo es que ya hay que pasar del discurso a la acción, el tema está que ahí están las leyes, hace falta una aplicación de la ley que realmente existe un Estado de Derecho. Para que la violencia feminicida en nuestro país sea detenida, hay que reconocerla como tal. La violencia feminicida no solamente es el hecho de los asesinatos de las mujeres que cada día suceden, sino todo lo que ha sucedido antes y después de cada asesinato, es decir, cada vez que una mujer no ha sido atendida en el ministerio público cuando acuda a denunciar violencia familiar o acoso en el transporte público, cada vez que una mujer llega con golpes al sector salud y no es atendida, cuando una niña llega con problemas de violencia en la escuela y no es atendida, todos esos momentos han contribuido a que esta violencia feminicida siga aumentando y por eso es que insistimos que todos tenemos un trabajo que hace de un papel, pero particularmente que necesitamos en las responsabilidades públicas y ya es momento de no, justamente de no mencionar más discursos ni de decir que sencillamente que nos preocupa, sino poner manos a la obra en lo que cada que nos toca. Yo como legisladora estoy consciente que lo que me toca es justamente trabajar en mejores leyes y en presupuestos. Las leyes están ahí, desde hace muchos años hemos, las mujeres, venido empujándolas, nos parece que son leyes que sin duda son perfectibles, pero que de entrada por lo menos tenemos 12 años que nos han aplicado correctamente y necesitamos que funcionen. Y la otra parte que nos toca hacer como legisladores es poner presupuestos y tenemos que ejercer esa función, pero todos, todos tenemos un papel que hacer en los medios de comunicación, en las escuelas, en los hospitales, en todos los espacios hay una acción por hacer para acabar esta violencia contra las mujeres. Diputada, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Gracias.